¡Turbo Foston! Déjenme decirles que en éstas está la Playa Koopa, Monte Chocolate y el Puente Champillon, que son en la historia de mi vida videojueguística. Siempre se me han complicado horriblemente y ésta nunca creo que la ha ganado en primer lugar. Ojalá hoy sea el día que no les quede mal muchachos porque esto va a estar muy complicado. Primero salimos bien, eso es importante. Esto ya prácticamente es obligación mía salir bien. ¡Ay cabrón! ¿Para dónde es? ¡Ay! Ya ve que se lo va el pedo. No sé por dónde es. ¡Otra vez! ¡Qué de rayos! Muchachos, tengo mucho miedo de no ganar esta madre. Tengo un pánico asqueroso, pero asqueroso. ¡Ja! ¡Sobre ese pinche Donkey Kong! ¡Quítese! ¡Quítese usted! ¡Tú también! ¡Bueno! ¡Qué pinche! Esa balita es como muy hermosa, eh, la verdad. A ver, vamos por acá. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya lo dominamos! ¡Uy! ¡Tenía mucho miedo! ¡No sabía de verdad a dónde ir! ¡Qué pinche patético me vi ahí, eh! ¡Qué presumiendo! ¡Ah, no manches! Los mejores momentos de mi vida los pasé jugando Mario Kart. Y soy un experto en esto. Y la primera que veo me mata. ¡Oh, oh! Ya me doy en primero. Les digo de una vez. ¡Eso! ¡Toma! ¡De una vez también! ¡Cómo chingado! Me la iba a guardar para Yoshi, pero... No, amigo. Este la dejo a Wario. Se ve que la necesitaba más. ¡Tercero! ¡Ya, ya! ¡Tan rápido! ¡Oh! ¡Daladosa! Vamos a darle una pequeña... Una pequeña mención hermosa a la balita. Sin la balita esto no hubiera sido posible. Porque me caí dos veces al maldito agua. Y ahí van... Ya iban lejísimos. La balita todavía está con combustible extra. Me dejó hasta el quinto lugar. Lo que pude aprovechar perfectamente. ¡Monte chocolate! Del Nintendo 64. Ahí caían las albóndigas bien asquerosas. Si era de chocolate. Porque... Está muy grandota. No pasa chocolate. O así le dicen nada más. Pero otra de las que me costaba trabajo. Pues en estas te puedes caer. En todas las que te pudieras caer. Yo era pésimo. ¿Sabes? O soy pésimo. No sé. Porque me sigo cayendo. Aquí la cancioncita era lo más genial. Era como de... Era como de... Era como de... A mí me sonaba como... Como... Sureña. ¿No? Algo así. No sé. Pues escuchaba chida. Yo voy a intentar hacerlo mejor. Vamos a bajarle sus humos a Wario. ¿No? Porque va muy loco. Y qué tonto. Sí lo vi. Lo vi que le iba a calabaciar arriba. Ah, mira. Yoshi dice. Mira, fallaste la tuya. Yo me gasto la mía. Está a punto de caer. No, muchachos. Yoshi. Hicimos buen equipo ahí, eh. Deja de empujar a esta Yoshi. ¿Este carrito me gustó? Pero salgo volando a la menor provocación. Eso, eso. Bueno. Ay, temoroso. No, agarra algo, princesa. Wario. Ah, bien. Justamente le iba a decir que todo lo que tenga lo aventara para atrás. Pero. O sea, me adelanto. Vamos a darle con Tokio. Con Tokio. Vamos bien, ya. Me ponen un poquito más nervioso que esté todo tranquilo y callado. Y que no vea a los buenos. Pero. Eso significa que vamos bien. Mira, mira, mira. No seas, no seas un día. Es que de todas me se soltaba el turbo. Me iba a ir bien bonito al demonio, eh. Ah, rayos. Me puse un poquito nervioso porque abajo vi las. ¿No se me gustan? Las tortuguitas. Quírate, señora. ¿Es la tercera? No, tranquilo. Me la guardo, me la guardo. No, no. Que nos dé los dos, güecía, güey. Sí, no manches. Te me ibas a ir. ¿Qué haces aquí, honguito? Tú no perteneces a estos lugares. Quítate, cabrón. Quítate. Chingao. ¡Denme algo bueno! Ay, cabrón. Mal error. Digo, mal error. Error, mi amigo. Mala jugada porque te pusiste justo al tiro para que yo te golpeara. Me estoy acercando. Tengo los ojos más abiertos que nunca. Porque si no, no sé cómo voy. ¡Ándale! ¡Eso! ¡Qué buena jugada! Chingao, ¿quién me pegó? ¿Tú? No. No tenías nada. No, me van a golpear. Este Wario tiene... Ay, de tu madre. Ay, mira. Me arriesgué mucho. Me arriesgué, pero salió bien. Ay, no, no, no. Oh, hijo de tu madre. No. Venga, Yoshi. Venga, Yoshi. Ven aquí, güey. No te vayas, cabrón. Ven acá, ven acá, ven acá. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. No, ¿cómo hizo eso? Hijo de su madre. Yo estaba echándole toda la carrocería, todo el carro para que no me pasara el cabrón. Hijo de su madre. Rayos, rayos, rayos. Oh, eso me saco por no, este... Por confiarme. No sé cómo. Es que esos güeyes siempre me tienen un turbo escondido, no sé dónde, eh. Ah, rayos. Eso no me acuerdo, no me fijé de cuál era. Vamos a darle. Que es lo importante. Aquí venimos a ganar, a triunfar, mis amigos. Y empezamos bien. Ah, cabrón. ¿Me resbalo con el agüita? Qué asco, esa no me la sabía. Rayos. Esto va a estar complicado. Y más si no sigo la chingada, este... Pista. Está muy accidentado este pedo, ¿no? A ver, vamos. Oh, demonios. Vete en la pista, en la pista. Creo que esta sí es del primer super. Porque el agua hacía daño. Me derrapaba de más. Ándale, ándale, vince Yoshi. Hace rato me la aplicaste, cabrón. Pero no más. No más estás hablando con una princesa nueva y renovada. Vamos a ganar todo. Nos quitamos ese chip perdedor. Nos pusimos otro chip ganador. Piensa cómo funciona eso de los chips. Toma, mijo. Se ve que te hace falta un caparazóncito rojo en tu vida. ¡Opa! Como que ya me alejé, ¿eh? Por eso festejé un poquito. Pero no me fío. No me fío. No me fío de nadie. Porque Yoshi es un tramposo. Lo dejó muy claro lo anterior. No sé dónde sacó ese turbo. Pero estamos entrando en la última vuelta. La vuelta donde empieza la tensión. Donde empieza el nerviosismo. Donde Yoshi mágicamente empieza a sacar turbos de la nada. Yo levantando falsos. Me vale madre. Lo que quiero es ganar. Así que, por favor. Se paran detrás de la línea que voy a ganar. ¡Ay, güey! No veo nada. ¿Para dónde es? ¡Ay, diablos! ¡Me mames a madre! Si esto hará un chingo, ¿eh? Lo voy a lograr. Lo voy a lograr. No veo ningún, este... Hasta el momento algo que me pueda interrumpir esta... Ya está... Victoria asegurada, ¿no? Mira, ahí está la meta. No hay nadie. Todo bien. ¡Lo logramos! Vale madre, pero ese Yoshi queda en segundo. Eso significa que nos vamos a poner otra vez parejones. Estábamos empatados. Vamos a poner parejones para la última. ¡Uff! Mario empezó muy cabrón, ¿eh? Se fue tirando. Se fue tirando al vicio. Digo, al demonio. Puente, champiñón del Gamecube. Otra que les decía... Me sé un... Bueno, no. No es que está así tan secreto, pero un... Un... Pasadizo secreto. No, nada más un lugar para irte un poquito más rápido. Y ya. Un atajo, vaya. A ver si me sale ahorita. Pero unos tonguitos. A ver si me puedo ir por el puente también. Es que el cuentecito era la mitad. Perdías tiempo, pero ya nada más era para andar de jodgoso. Doble. Doble golpe para Yoshi. Aquí voy, aquí voy, mi amigo. No se preocupe. ¿Te falta una? ¡Ey! ¡Wario! Suelta esa madre. Eso... Te puede hacer daño. Como perdiste una, te la regresé, mi amigo. No tienes que agradecer. Simplemente... Come mi polvo. ¿Me vienes? ¿Me vienes? A ver, te dejo esa. ¡Híjole! Le fallé. ¡Hijo de su madre! También perdí la mía, dices. Te perdiste la tuya, hijo. ¿Traso falta? Toma. ¡Uf! ¡Wey! Choca con algo. ¿Eso es malo? Chegu... Ahí viene una. ¡Hijo de su madre! ¿Cómo son, cabrones? ¿Cómo son unos gandallas ustedes? ¡Wey! ¿Por qué la ventas hacia adelante? ¡Qué tanto! ¡Qué tanto! ¡Me vi! ¡Tontuelo! ¡Rayos! Este carnal viene con todo, ¿eh? ¡Cheguario! ¡Cheguario! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Te vi asqueroso! ¡Aja! ¡Por Bobo! ¡Por Bobo! ¡Einútil! ¿Quién? ¡Hijos de su madre! Me ven toda indefensa y... ¡Ah! Toda indefen... Es que no seas mamón, güey. Y tú no me pegues tú, cabrón. ¡Hijo de tu madre! Venías con toda la pinche intención de darme en mi madre. ¿No hay tres de un chingadazo? No se vale eso. Eso ya es abuso. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Les dejo una... ¡Caite! 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 No, pues no pude tomar ni el atajo. No pude tomar ni nada. ¡No me robes! ¡No me robes! ¡No! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Oh, cómo, cómo, cómo! ¡Ay! ¿Wario? Mira, quedó Yoshi en tercero y no tiro. Ese Wario se puso loquísimo, ¿eh? Aún así, si ganaba Wario, yo quedaba en primer lugar. Ya estaba asegurada, pero es mejor llegar en primero. ¿Cómo vieron esta onda? A veces estuvo un poquito cardíaca, ¿eh? Hubo más fotofinish, hubo así como que... Así, nariz con nariz el carril. Mira, trae un tractor, ese cual no lo había visto. ¡Ay! Estuvo más cardíaco esta onda. Ya nada más nos queda una. ¡Ah! Nos queda un campeonato. El cual va a cerrar esta serie con... Así, con puros trofeos de oro. Chingues, madre. Aunque el primero salió clasificación C. Para adultos. No, no, no. Salió clasificación C, o sea que perdí algunas bien asqueroso. Pero esta es clase A. De... De... De buenazo. De genial. De ágil. ¿Eh? De... Al... De... Al... De altura, vaya, ¿no? Pues hasta aquí dejamos esta serie con nuestro trofeito bien bonito de hojas de oro. Que algo tiene ahí escrito, no sé que sea, pero se ve bonito. Suscríbanse al canal, denle un gran like. Y comenten algo que hayan visto que les dio. Pues que serie les pareció interesante, vaya. Y compártanlo porfis con alguien más. Porque, pues... No sé, queremos que todo... Alguien más nos conozca, vaya, ¿no? Alguien nuevo. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Chad. Bye. Bye.